Mañana sesionamos la última sesión del mes. Hay varios temas, pero creo que el que se destaca es el tratamiento que vamos a darle al expediente que mandó el Ejecutivo, refiere a la emergencia. Finalmente, luego de consideraciones que hemos receptado de los bloques opositores, introduciendo las modificaciones al proyecto original, hemos logrado un despacho unánime de aprobación en general del expediente, con la posibilidad de que haya alguna votación en particular, en algún punto en que tal vez haya alguna diferencia. ¿Ustedes confían de que va a salir aprobado? Sí, 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 por supuesto que sí. Por los cambios que hemos hecho, vamos a recibir apoyo en casi toda la ordenanza. En los que no lo haya, bueno, votaremos dividido, pero en general la ordenanza va a salir. Hemos emplazado una nueva placa transitoria en el Consejo Liberante de los ediles y las ediles del periodo 99-2003. Básicamente, por supuesto que consideramos la petición respecto a que debía estar esa placa, aún con la constancia de que hay un fallo de un tribunal federal que puede ser apelado efectivamente y por eso hemos especificado cuál es el fallo que se ha dictado y que es posible la apelación, por lo cual dejando constancia de eso, también dejamos constancia de que ha sido condenado por un delito de esa humanidad. Gracias. 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 Gracias.